En esta sesión resolveremos un caso práctico de contrastación de hipótesis paramétrico, concretamente el contraste bilateral sobre la diferencia de proporciones. Para ello, planteamos el siguiente problema. Tras hacerse pública la estafa de cierto instituto del que uno de los directivos era un personaje de la alta sociedad, se ha abierto una gran polémica a nivel nacional. Con objeto de contrastar la hipótesis de la igualdad entre los porcentajes de ciudadanos de dos comunidades autónomas X e Y que están a favor de que la justicia obre en consecuencia, no teniendo en cuenta el estatus de la persona imputada, se realizan dos encuestas, una en cada comunidad, obteniéndose que en X de 1.000 ciudadanos preguntados están a favor 950, en Y de 1.500 encuestados se muestran a favor 1.410. ¿Qué decisión se tomará para un nivel de significación del 5%? Bien, si denominamos por Px a la proporción de ciudadanos de la comunidad autónoma X, que está a favor de que la justicia obre en consecuencia, y a Px a la misma proporción pero en la comunidad autónoma Y, la hipótesis nula que planteamos es que esas proporciones son iguales, es decir, Px es igual a Py. Si eso es lo que dice la hipótesis nula, la hipótesis alternativa dirá justamente lo contrario, que las proporciones son diferentes. Ese contraste equivale a este otro, que la diferencia de las proporciones vale 0, es lo que diría la hipótesis nula, frente a la alternativa de que las diferencias no son 0. Y para resolverlo nos dan un nivel de significación del 5%. Dado que el contraste es sobre la diferencia de proporciones, la variable que deberíamos de utilizar para resolverlo sería esta de aquí, donde Px y Pb son las proporciones muestrales, Qx y Qb son las proporciones complementarias y las Px con gorrito y las Px con gorrito son las mismas proporciones pero en las muestras. De manera que según lo que dice la hipótesis nula, la diferencia de las proporciones poblacionales vale 0, se han extraído dos muestras, una de cada comunidad autónoma, de manera que si calculada las diferencias de las proporciones pero en las muestras, es decir, calculado Px con gorrito menos Px con gorrito, esto nos dice aproximadamente igual a 0, deberíamos de no rechazar la hipótesis nula. Si por el contrario esa diferencia nos dice muy alejada de 0, ya fuese porque estuviese muy alejada por la derecha o por la izquierda, por ejemplo tomarse el valor 0,9 o menos 0,88, la decisión que deberíamos de tomar sería rechazar la hipótesis nula. En el primer caso, atendiendo a la forma que tiene la variable que vamos a utilizar para resolver el contraste, ésta tomaría un valor cercano a 0. Mientras que en el segundo caso, si la diferencia de las proporciones muestrales fuese muy grande o muy pequeña, la variable T tomaría valores o muy grandes o muy pequeños. Esto hace que atendiendo a la distribución de la variable que vamos a utilizar, según la distribución normal 0,1, la región de rechazo se reparta entre la cola de la derecha y la cola de la izquierda, mientras que la región de aceptación estará en torno al valor 0. Teniendo en cuenta que sea como sea el contraste, a la región de aceptación siempre le corresponde probabilidad 1 menos alfa y a la región de rechazo le corresponde probabilidad alfa. En este caso, esa probabilidad alfa se reparte por igual entre la cola de la derecha y la cola de la izquierda, correspondiendo a cada cola una probabilidad igual alfa a medios. Como en este caso queremos saber cuánto valen los valores que nos separan la región de aceptación de la región de rechazo, queremos saber lo que vale el punto que está a la derecha y el punto que está a la izquierda. Ambos puntos son valores de una normal 0,1, por lo cual los detentaremos por la letra lambda y las aceptaremos de un subíndice que nos indicará la probabilidad que ese punto deja a su derecha. Por tanto, el punto que tenemos a la derecha será lambda sub alfa medios y el punto que tenemos a la izquierda será lambda sub 1 menos alfa medios, puesto que si deja a la izquierda alfa medios de probabilidad, a la derecha dejará 1 menos alfa medios. Pero aprovechándonos de la simetría de la distribución normal 0,1 respecto al 0, podemos derrotarlo también por menos lambda sub alfa medios. Dado que en este caso concreto el nivel de significación que nos dan para resolver el problema, este 5% alfa medios será igual a 0,025. Por tanto, lambda sub alfa medios será un valor de la normal 0,1 que deja a su derecha una probabilidad igual a 0,025 y por tanto a la izquierda dejará una probabilidad igual a 0,975. Si nos vamos a buscar a las tablas del normal nos encontramos que para f de x igual a 0,975 el valor de la variable con el que nos encontramos es 1,96. Por tanto, la región de aceptación irá desde menos 1,96 hasta 1,96 y la región de rechazo se reparte. Una cola irá desde menos infinito hasta menos 1,96 y la otra cola irá desde 1,96 hasta más infinito. El hecho de que la región de rechazo esté repartida en dos colas hace que a estos contrastes se les queda para resolver el problema es ver qué valor toma la variable en este caso concreto y comprobar en qué región ha caído. Si cayera en R0 la región de aceptación la decisión que tomaríamos sería no rechazar la hipótesis nula y si cayera la región de rechazo en R1 la decisión que tomaríamos sería rechazar la hipótesis nula. Para ello recordemos que la variable que íbamos a utilizar para resolver el contraste es esta que tenemos aquí, que para ver qué valor toma tenemos que calcular la diferencia de las proporciones de las muestras, que en la primera muestra sobre 1.000 ciudadanos 950 se mostraban a favor de que la justicia obrera en consecuencia, que sobre la segunda muestra que era de 1.500 ciudadanos 1.410 se mostraban a favor de que la justicia obrera en consecuencia y que por tanto las proporciones muestrales eran de 0,95 y 0,94 respectivamente y que su diferencia por tanto nos da 0,01. Por otra parte lo que dice la hipótesis nula es que la diferencia de proporciones poblacionales es 0. Suponiendo que esta hipótesis nula es cierta y que atendiendo al tamaño de las muestras, una desde tamaño 1.000 y otras 1.500, por tanto son muestras muy grandes y que para sustituir en t el cociente p sub x q sub x partido en e sub x y p sub i por q sub i partido en e sub i, no tenemos datos suficientes de p sub x ni de q sub x ni de p sub i ni de q sub i, lo que haremos será aproximar esos cocientes por la misma operación realizadas con las proporciones muestrales, con lo cual vemos que cada uno de esos cocientes nos da aproximadamente 0,0000475 y 0,0000376. Así sustituyendo el valor que toma la variable será 1,084. Estamos por tanto en disposición de ver en qué región hemos caído y por tanto en tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis planteada. Teniendo en cuenta que la región de aceptación iba desde menos 1,96 hasta 1,96 y que el valor de la variable nos ha dado 1,084 que cae dentro de ese intervalo, la decisión que tomaremos será no rechazar la hipótesis nula trabajando con un nivel de significación del 5%.